Consejos para una vida sexual adecuada. Siglo XI, obispo de Börns en Alemania. Consejos, ¿ah? Si el esposo tiene sexo por atrás como los animales, siete días de penitencia a pan y agua. Lo mismo ocurre, siete días de penitencia a pan y agua, si es que tienes sexo con tu mujer un día antes del parto, durante la regla o el día del señor, que me imagino debe ser el domingo. Pero ojo, si la mujer bebe el esperma del esposo, tiene siete años de penitencia. Historias tan absurdas como esta a partir del lunes 13 de agosto en Placer Solitario. Por acá, por internet. No se lo pierda.